Bueno, pues como decía, muchas gracias por la oportunidad de incluir una vez más la cuestión del Tíbet en un Congreso de Justicia Universal como este. Y necesariamente, aunque en tiempo es limitado, pues debo proceder a una serie de agradecimientos. Y en primer lugar, obviamente, a la Fundación y FIBGAR y obviamente al juez Baltasar Garzón, porque desde los inicios de este caso Tíbet, él no solo únicamente ha sido fuente de inspiración para el caso, sino cuando hace ya tantos años que empezamos, nadie absolutamente en este país, incluso más allá de las fronteras, pues apostaba por el caso, ni incluso daba crédito alguno al mismo, pues desde sus inicios el juez Baltasar Garzón siempre pues ha dado un apoyo directamente al pueblo tibetano y a sus víctimas. Y precisamente fue gracias a la plataforma de los cursos de verano del escorial, hace ya ahora nueve años, cuando se estaba hablando allí de tortura y terrorismo en este Congreso al cual acudieron víctimas tibetanas, se aprovechó esta plataforma para que ellas mismas fueran directamente a la Audiencia Nacional a presentar esta insólita creya allá por el verano del 2005. Bien, obviamente este ha sido un trayecto de años y han participado muchísimos juristas, académicos y abogados en el caso y también debo reconocer la labor que desde sus inicios pues prestó el abogado José Manuel Gómez Benítez, como también en la actualidad están ahí al frente Manuel Ollé y Maite Parejo, que está también por aquí. Y obviamente, como también ha mencionado Baltasar, pues todo este largo recorrido no se hubiera hecho sin la determinación, valentía y coraje de Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet y entidad querellante principal, porque obviamente sin esas cualidades que la atesora pues no hubiera llegado a buen puerto este caso del Tíbet. Y como él y yo coincidimos, siempre la única fuente de inspiración y de motivación para este caso y esa genuina motivación siempre nos viene de las víctimas tibetanas. Y precisamente hoy aquí contamos con la presencia también de Thupten Wanchen, que además de víctima tibetana porque hicieron desaparecer a su madre y a su hermana y él ha sufrido torturas, pues él es acusación particular y también acción popular a través de la Fundación Casa del Tíbet que él preside. Y pues nuestro agradecimiento sincero por el privilegio de haber podido pues aventurarnos en este peregrinaje jurídico que desde hace casi ya 10 años llevamos en la Audiencia Nacional. Bien, voy a tratar de hacer un relato muy breve del caso, bueno, de los dos casos del Tíbet y de todos los aconteceres que ha habido ante la Audiencia Nacional. Y como he mencionado, todo empezó en julio del 2005 cuando se presenta esta querella que por turno de reparto le corresponde al juez Ismael Moreno. Y lo que me gustaría reseñar es que ya desde un principio, y esto conecta con lo que se dice ahora en la actual reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la justicia universal que confiere tanto poder al Ministerio Fiscal, desde un principio tuvimos la férrea oposición del Ministerio Público. Porque no solo se opuso a la querella desde el mismo inicio, alegando que no había ninguna conexión nacional, sino como tantas veces ya se ha invocado en este Congreso, acudía a ese artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas alegando que esto suponía una injerencia interna en los asuntos de China y por lo tanto no era competente la jurisdicción española. Bien, a pesar de ese informe inicial del fiscal, al cual se somete absolutamente el auto de no admisión del juez Ismael Moreno, pues directamente se apeló esta decisión, pero justo cuando se iba a celebrar la vista llegó una inesperada noticia, una inesperada reacción judicial justo en septiembre de ese año 2005 y fue la célebre sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Guatemala. Bien, esto provocó que se pospusiera esta apelación y justo tres meses después se invoca precisamente todos esos antecedentes y fundamentos de este caso Guatemala y en enero del 2006 definitivamente la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto, la verdad que no esperábamos, por un lado admitió que literalmente sin ningún género de dudas por toda la evidencia presentada, pues parecía evidentemente que se estaba cometiendo y se había cometido un genocidio en el Tíbet y razonaba que dado que los tribunales chinos en ningún momento habían mostrado ninguna capacidad ni interés en admitir el caso, es más, quien acudía a la justicia de este país era desaparecido o torturado y como tampoco China había ratificado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, por lo tanto consideraban que los tribunales españoles eran competentes. Bien, a partir de ese momento presentamos toda una serie de diligencias probatorias ante el juez Ismael Moreno que se vio abocado a instruir el caso y a partir de aquí, en primer lugar, presentamos toda una serie de listas de testigos y de víctimas para que fueran ratificando todos los hechos ahí argumentados en la querella. Bien, en este sentido, de nuevo, ante esta solicitud de diligencias probatorias encontramos la oposición del fiscal porque dijo, bueno, de momento no se practiquen esas diligencias sino que comprobemos si efectivamente las resoluciones que habíamos aportado de distintos órganos y organismos de Naciones Unidas, del Parlamento Europeo que avalaban una serie de hechos y ese estado de impunidad del caso del Tíbet eran o no ciertos, como si hubiéramos presentado pruebas falsas o documentos falseados que venían de estas organizaciones internacionales. Bien, a pesar de esas prácticas dilatorias que denunciamos, en el verano de ese año 2006 la primera víctima tibetana, Thupten Huanchen, prestó declaración ante el juez Ismael Moreno. Y a la salida del tribunal sus declaraciones provocaron ya la primera reacción del gobierno chino a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y estamos hablando de junio del 2006 y aquí empiezan a asomarse las causas de las dos posteriores reformas donde ya exigía que este caso del Tíbet fuera tratado de una forma diligente por parte del gobierno español y que esta falsa querella pues tratara de archivarse. Bien, a partir de aquí, a pesar de que había aún todo un listado de víctimas pendientes por testificar, sólo lo había hecho Thupten Huanchen, pues a petición del fiscal y obviamente consintió el juez, se dejó que todas esas testificales no se hicieran en presencia judicial ante el juez Ismael Moreno, sino que para evitar esa publicidad se dirigieran estos interrogatorios a través de comisiones rogatorias. Y en ese sentido tuvimos que adjuntar todo un pliego de preguntas para decenas de víctimas y testigos directos de los crímenes internacionales cometidos en el Tíbet y prácticamente se inundó el planeta de comisiones rogatorias. Allí donde había una víctima, un posible testigo, se remitieron y, entre otras, pues llegaron de vueltas desde Canadá, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Bélgica, Holanda, Francia. Pero durante estos dos años de tramitaciones de estas comisiones rogatorias que iban un tanto dilatando el proceso, se encontró una sorpresa tanto el juez como el fiscal cuando a finales del 2007 se encontró la respuesta del gobierno de la India en el cual directamente se decía ante esa interpelación por parte de la Interpol a esa comisión rogatoria que no reconocían la jurisdicción universal y que por lo tanto no iban a colaborar con esta iniciativa. Bien, esto dejaba sin practicar toda una serie de testificales a la gran mayoría de víctimas que, como todos ustedes sabrán, se encuentran en el exilio en la India que es donde está allí el gobierno tibetano en el exilio. Esto provoca que pocos meses después en la primavera del 2008, justo meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y no sé si recordarán cuando se estaban produciendo toda una serie de manifestaciones y una campaña represiva en todo el Tíbet que posteriormente también denunciamos, todas estas víctimas de nuevo comparecieron ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional provocando las airadas protestas una vez más del gobierno chino. Y como consecuencia de esa represión del 2008, dado que habían unos nuevos cargos dentro del Partido Comunista Chino, unos nuevos líderes en el poder y dado que estábamos ante nuevos hechos porque nos aparecieron evidencias de más de 600 desapariciones forzadas justo solo en esa primavera del 2008, cientos de casos de torturas y miles de detenciones ilegales, además de más de 200 asesinatos, presentamos una nueva querella denunciando estos crímenes contra la humanidad. Y justo tres días antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, el Juzgado Central de Instrucción número uno a cargo de Santiago Pedraz admitía a trámite esta querella. Pues imaginen con esa gran campaña internacional de China de ganar una buena imagen internacional la admisión de esta querella lo que supuso. Bien, a partir de aquí lo que no pudimos avanzar durante tres años con el juez Ismael Moreno, en pocos meses todas las diligencias se fueron acelerando en el Juzgado Central de Instrucción número uno y finalmente, sobre todo a partir de principios del año 2009, se empezaron a encontrar los primeros síntomas claros de la reforma de ese año 2009. Bueno, al margen de las presiones diplomáticas que probablemente a lo mejor comenten los otros ponentes que están aquí en la mesa, en enero del 2009 ya llegaron esas protestas diplomáticas de la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Sipil Ifni y también la administración de Obama se quejaba por todos los asuntos que allí se estaban gestando en la Audiencia Nacional. Fue justo en mayo de ese año 2009 cuando se remiten dos comisiones rogatorias a la República Popular de China por un lado Ismael Moreno dirigiendo un interrogatorio a los querellados y por otro el juez Santiago Pedraz no sólo remitía ese interrogatorio sino que además solicitaba desplazarse a territorio tibetano para allí in situ investigar en distintos monasterios y centros de detención y prisiones y efectivamente se habían producido esas torturas y desapariciones justo hacía un año. Tres días después de llegar esas comisiones rogatorias a China la embajada de China en Madrid dirigía una carta escrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Audiencia Nacional exigiendo de una forma eficaz acabar con el caso. Cinco días después de la remisión de esta carta se reunían en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular y el Partido Socialista entonces en el poder acordaban esa reforma de Justicia Universal de este año 2009 que entre otras cosas y con esos nuevos vínculos que se exigían como haber víctimas españolas que el querellado estuviera aquí o que hubiera un nexo de conexión relevante con España aún no sabemos qué se refería por eso de nexo de conexión relevante con España porque cuando se nos pide el archivo dijimos bueno nexo de conexión relevante con España pudiera ser ese 20% de deuda pública que tiene nuestro de España que tiene en manos el gobierno chino pues parecía ser que ese no era suficiente nexo de conexión relevante en aquel entonces. Bien ahora hemos visto que sí que efectivamente ese 20% como el mismo ministro de Asuntos Exteriores actual García Margallo sí que ha pesado para proceder a la reforma actual. Bien a partir de aquí nada más se aprueba y se publica en el BOE la nueva reforma de justicia universal el fiscal nos pide el archivo del caso que estaba ante el juzgado central de instrucción número uno de Santiago Pedraz y efectivamente se acredita ahí que no había ninguna conexión nacional pero a pesar de todo eso aportamos toda una serie de evidencias diciendo bueno no hay ninguna conexión nacional porque tú tengo anchen nacionalizado español estaba en el otro caso no en el caso del 2008 pero dijimos bueno aquí también hemos acreditado ante el juzgado de que ha habido un traslado masivo de población china al Tíbet esto es una infracción grave de las convenciones de Ginebra y por lo tanto por encima de ese derecho interno de esta reforma está el derecho internacional desafortunadamente y me apena decirlo en esta ocasión el juez Santiago Pedraz no tuvo por bien admitir este argumento felizmente ahora lo he hecho en la actualidad en el caso Couso y lamentablemente se fue abocado al archivo este primer caso relativo a los crímenes contra la humanidad cometidos en el 2008 contra el pueblo tibetano bien a partir de aquí únicamente el devenir judicial continuó con el caso ante el juez Ismael Moreno y a partir de aquí se continuaron practicando una serie de diligencias que fueron realmente relevantes para el caso otras víctimas de torturas fueron acudiendo ante la audiencia nacional preveyendo ya un posible u otro cambio legislativo también argumentamos todo ese traslado masivo de población china al tíbet que supone esa infracción grave a las convenciones de ginebra lo cual fue admitido tanto por el informe del fiscal como por parte del juez Ismael Moreno y al margen de todo esto fuimos solicitando por tres veces órdenes de arresto internacional que se decretaran contra los querellados y de forma sistemática se nos dijo que no finalmente presentamos una serie de informes periciales sobre la cadena de mando dentro del partido comunista chino y dentro del estado allí en China y como consecuencia de esto justo ahora y acabo ya con esto en noviembre del año pasado vinieron por parte de la sección cuarta de la sala de lo penal de la audiencia nacional dos autos que vinieron a tambalear la justicia universal en nuestro país por un lado se decretan las órdenes de arresto internacional contra Jiang Zemin y Li Peng por hallarlos responsables de ese crimen de genocidio contra el pueblo tibetano y por otro lado uno de los que teníamos pendientes desde hacía tiempo era Hu Jintao anterior presidente de China que deja el cargo en marzo del 2013 y precisamente por ese precedente de la sentencia Herodia no podíamos haberlo denunciado hasta entonces ampliamos la querella a Hu Jintao y se admite también precisamente como imputado a partir de esa fecha bien esto provoca por un lado las reacciones diplomáticas que habrán consultado en la prensa por parte de China no solo sea se llama consultas al embajador español en Pekín sino que una delegación de la asamblea parlamentaria china se desplaza en diciembre del año pasado al congreso de los diputados reúne a todos los portavoces de la comisión de exteriores y exige de una forma eficaz acabar con esta justicia universal al mismo tiempo el portavoz del ministerio de asuntos exteriores en China en declaraciones públicas y sobre todo advirtiendo al gobierno español y a los jueces dijo que continúen con el caso si se atreven tres semanas después Alfonso Alonso presentaba la reforma la derogación de facto de esa justicia universal y el resultado todos lo conocemos tres días después de la aprobación de la publicación en el BOE de la reforma se pide el archivo por parte del ministerio fiscal y en la actualidad el juez Ismael Moreno ha dado por concluido el sumario y ha elevado la causa a la sala de lo penal para que decida si concurren los nuevos requisitos que se mencionan en esta nueva ley gracias 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 José para José Esteve podría nos dicen que si podría valorar la posible indefensión que se genera con el hecho de que un juez tenga un criterio otro juez tenga un criterio diferente y la inseguridad que genera sobre las víctimas y que en el área de jurisdicción universal yo querría decir o añadiría en casi todas las áreas estemos a merced de la concepción del derecho que el juez instructor tenga del tema de turno José y algo más respecto de ti dijiste para que quede bien claro que una comisión parlamentaria china vino al parlamento español a entramistrarse con los parlamentarios españoles grupos todos los grupos y se sabe cuál fue el mensaje eso es una pregunta mía a ti además de lecciones aprendidas y qué hacer y la que te hacía bueno pues empiezo por esta última efectivamente sí que se produjo sí que se produjo esa reunión concretamente el 12 de diciembre del 2013 del año pasado y se sabe quiénes estuvieron pero eso nadie lo ha reconocido así normalmente en estas o a mí se me pasó bueno yo sí que es decir públicamente alguna noticia he visto publicada al respecto pero no sólo esto sino que cuando tuvimos constancia de que se había producido esta reunión precisamente desde la Universidad de Valencia desde la clínica jurídica los estudiantes y esta entidad la clínica jurídica se dirigió a los que eran portavoces de todos los grupos políticos ahí en la Comisión de Exteriores y algunos de ellos han respondido han confirmado que se produjo esa reunión tendrías que haberlo preguntado ayer cuando estaban aquí las representantes políticas sí por ejemplo los representantes de UPDEA lo confirmaron los del PNV los de Convergencia y Unión se dijo que se produjo esa reunión y que las exigencias fueron de terminar con el caso y que en el Tíbet absolutamente jamás se había producido un crimen internacional que era mera propaganda de la camarilla del Dalai Lama ese fue el mensaje eso por un lado respecto del futuro de la justicia universal de las lecciones aprendidas bueno desde el punto de vista del caso de China y de Tíbet y de las víctimas tibetanas pues la verdad es que nosotros desde ese punto de vista como ha comentado Reed Brody no podemos no se podía esperar que se reunieran las condiciones políticas adecuadas o ideales para lanzar el caso al menos en este obviamente eso es lo ideal pero en este caso absolutamente es imposible en la actualidad no existe ningún gobierno de ningún país que reúna ni que vaya a reunir esas condiciones por esos nexos comerciales y económicos que todos podemos conocer un posible país que a lo mejor pudiera tener más conexión con más digamos condiciones políticas favorables por todo su pasado colonial allí fue la India la India británica que la India nos reconoce el principio de jurisdicción universal y Gran Bretaña donde hay una gran comunidad de tibetanos exiliados pero bueno si revisamos los últimos contratos que está realizando incluso en la actualidad el gobierno de Cameron que ha llegado a conceder la gestión de todos los residuos nucleares del Reino Unido a una empresa china y entre otras cosas pues la verdad es que esas condiciones políticas jamás van a poder reunirse por lo tanto se decidió acudir aquí a España y respecto a la indefensión pues la verdad es que sí que nos ha llamado la atención que el criterio de Ismael Moreno para nada se ha ajustado al del resto de jueces en la audiencia nacional no sólo esto sino que cuando se publica en el boletín oficial del Estado la nueva ley orgánica da traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre el asunto y sobre esta reforma pide el archivo y sin darnos traslado ni del informe del Ministerio Fiscal ni absolutamente nada a través de ese auto declara la conclusión del sumario ni siquiera dándonos traslado a la parte creyente bueno presentamos un incidente de nulidad diciendo bueno aquí qué es lo que ha sucedido y también lo ha despachado de una forma rápida y en un par de fárrafos diciendo que ese era el momento procesal y que la sala ya resolverá todo este tipo de cuestiones en definitiva creo que el criterio que se ha seguido aquí es muy distinto al del resto de juzgados y la verdad es que genera una gran indefensión absolutamente para las víctimas al igual que genera una indefensión para las víctimas también tibetanas que durante más de 50 años ningún órgano ni organismo en Naciones Unidas ha tomado interés en lo más mínimo para tratar de solucionar este asunto que se ha seguido aquí Gracias por ver el video.